El Giro de Italia termina mañana, oficialmente con la última etapa que será una crono de 17 kilómetros en Verona. Terminará en el hermoso histórico Coliseo de Verona, donde en el 19 Richard Carapaz ganaba su primer Giro de Italia. Hoy estuvo aspirando a ratificarse como aspirante a ganar el segundo Giro de Italia de su historia, pero no fue así. Hoy ha perdido en solo 3 kilómetros esa opción. La etapa que nos llevó de Belluno a Marmolada con un ascenso final de 14 kilómetros, de los cuales los últimos 3 se convirtieron en el gran espectáculo de los grandes aspirantes a los puestos de privilegio, pues nos mostró al australiano Jan Hindley como el soberano dominador, nuevo líder y cuasi campeón de la carrera, con la ventaja que hoy obtuvo sobre su más inmediato rival Richard Carapaz y sobre el español también Mikel Landa. La carrera fue ganada por un sobreviviente de la fuga del día, que llegó a tener hasta los 6, los 7 minutos. Alessandro Kobi, un joven italiano del equipo del UAE, se impuso de manera brillante. Salió de la fuga y los últimos 14 kilómetros igualmente los negoció. La subida, la penúltima subida al premio más grande de montaña, Giro Italia, el Pordoi, también la dominó, así que ha sido un brillante ganador. Kobi llegó con ventaja de 32 segundos sobre un compañero de Landa Novak y sobre Ciccone obtuvo 37 segundos. Hindley llegó a 2 minutos y 30 segundos del ganador de la etapa. Landa llegó a 3.19 y Carapaz, completamente fundido en la parte final, perdió 3 minutos y 58 segundos. Con Hindley perdió 1 minuto y 28 segundos, solo con Hindley. La clasificación general quedó entonces establecida con Hindley, nueva malla rosa, segundo lugar para Carapaz a 1.25 y tercero para Mikel Landa a minuto 51 segundos. Así quedó entonces el podio. Mañana la contrarreloj final podría de pronto tener una oportunidad para Landa e intentar descontar 26 segundos que le separarían del segundo lugar en el cajón del podio final. Hindley no debería tener ninguna clase de dificultades mañana, teniendo en cuenta la ventaja que ha obtenido y en 17 kilómetros pareciera prácticamente imposible que pierda 1.25 y 1.51. Una etapa dramática, intensa, espectacular, sobre todo en la última subida que estaba señalada como la más difícil del Giro de Italia. No hay duda, hemos asistido a un gran Giro de Italia, repito, así termine mañana, una actuación vibrante y meritoria y digna del chiquismo colombiano con la etapa ganada por Santiago Buitrago y el trabajo que cumplió hoy para su equipo. Hasta mañana cuando estaremos despidiendo esta nueva versión del Giro de la Camiseta Rosada. Gracias. 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 Gracias.